No sé lo que, tú tienes que hacer que te piense como quieres Que termines y ni siquiera comencé Otra vez, te soñé Yo no sé, si lo nuestro está bien Te quiero hacer fernes Si tú estás pa' mí, te juro que estoy pa' ti Baila, baila, solo para mí Baila, baila, sola yo la vi Baila, baila, solo para mí Sola, sola, sola yo la vi Sola yo la vi, me estaba quemando por la tri Mami, cuando yo te vi Mi corazón a humilde Baila, 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 solo para mí Sola, sola, sola yo la vi Y me encanta baby, como te pusiste para mí Con tu niña en su print, con tu niña en su print Yo la vi, me puse pa' ti Dime baby, como tú bailas pa' mí Ella me mira así, la quiero para mí La quiero para mí, la quiero para mí Mientras fuma marisola, sola Mientras fuma marisola, baila, baila, solo para mí Mientras fuma marisola, baila, baila, solo para mí Mientras fuma marisola, baila, baila, solo para mí Gracias por ver el video.